Y es que no tiene un plan de rescate, porque no ha sido culpa del agricultor, ha sido culpa del Estado que ha administrado mal una infraestructura por años. Estamos en exitosa, la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima, Canal 34 de Movistar, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos haciendo esta cobertura extraordinaria desde el Ministerio de Cultura, donde se realiza el encuentro de líderes económicos y líderes empresariales de 21 de las más importantes economías del mundo. Está acá Xi Jinping, presidente de China, está acá Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, por solo nombrar a dos. Y esto ocurre en el Perú, que se ha convertido en el centro de la atención mundial en estos días. Y está con otro Gabriel Amaro, que es presidente de la GAP, la asociación que reúne a los agroexportadores. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nicolás, un gusto estar contigo. ¡Exitosa! Lo que nos está pasando con esta reunión de la PEC y con la inauguración simultánea del megapuerto de Chancay, es que todo el mundo está esperando a ver qué es lo que viene ahora, qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Entonces, por ejemplo, para los agroexportadores, el mercado de China, solo para nombrar el de China, es decir, podría llevarse toda la producción actual de la agroexportación, ¿no? Sí, es que es un mercado inmenso. Acuérdate que esto va a ser una línea directa de Perú a China y hacia el Asia, donde vamos a ahorrar mínimo 30% en tiempo y en costos. O sea, nos va a generar una tremenda competitividad en un mercado que es inmenso. Hoy en día le vendemos al Asia más o menos mil millones de dólares, mientras que Estados Unidos y Europa más de cuatro mil millones de dólares. Entonces, ese es el inicio. Ayer, por ejemplo, han habido anuncios importantes en Palacio, entre el presidente chino y la presidenta, se han abierto tres productos más del mercado chino para el Perú en el agro. Las frutas congeladas, la pecana, esta pecana de pequeña agricultura de Ica, por ejemplo, y las castañas o nueces de Brasil, ¿no? Para la pequeña agricultura de la selva. Imagínate el potencial y la integración que podemos hacer con los ya agricultores modernos, con esa agricultura pequeña que son más de dos millones que tienen, que estamos obligados a integrarlos a la modernidad y que salgan de la pobreza y lleguen por lo menos a la clase media. Ahora, ¿qué cosa es esto? Es decir, en medio de muchas controversias, en el Perú han pasado cosas importantes. Por ejemplo, se han logrado atraer muchísima inversión minera y la verdad es que la caja en el Perú se para con la inversión minera, ¿no es cierto? Y eso se debió a que se creó el marco legal que permitió que esto ocurriera, que fue muy controversial que si los contratos ley no eran una exageración de poner una protección, una barrera constitucional a los contratos, pero en realidad correspondía a un contexto de mucha desconfianza sobre la inestabilidad política en el Perú. Y otra cosa que funcionó fue la ley de promoción agraria, porque realmente funcionó. O sea, ¿cuánto generó de empleo la ley de promoción agraria y el destape de así? Más de un millón de empleos entre directos e indirectos, pero se erogó en el 2020. Tenemos que volver a recuperar un marco normativo promotor, tanto para la inversión que ya está acá, como para que se integre la pequeña agricultura y atraer nueva inversión. Los inversionistas en el mundo necesitan países estables, con marcos adecuados jurídicos. El Perú tiene un tremendo potencial, pero si no aplicamos una política agresiva de atracción de inversiones, por ejemplo en el agro, por ejemplo en la zona económica especial, por ejemplo en la minería, en la pesca, en los textiles, no vamos a atraer esta inversión. Estamos creciendo 3%, según el MEF, no nos podemos quedar tranquilos. Eso es más pobreza, más desempleo, más informalidad. Tenemos que crecer a más del 6%. Claro, pero es decir, ¿qué cosa habría que hacer? Retomar la ley de promoción agraria, corregir los fallos que pudo tener, ¿no es cierto? Incorporar a los pequeños productores como los beneficiarios, es decir, que ellos sean parte de estas cadenas, modernizar la agricultura en la sierra. De alguna manera la ley tiene que resolver, ¿no es cierto? Mira, ya hay una ley que se está discutiendo en el Congreso, en la Comisión Agraria, es una ley, digamos, mucho mejor que la ley de promoción agraria, que contiene todo lo que tú has dicho, incluyendo promoción de la educación técnica agraria, incluyendo la investigación, desarrollo e innovación, incluyendo la agricultura orgánica, además de todo lo que hemos mencionado y la inclusión de la pequeña agricultura. Esa ley, por ejemplo, que tiene el apoyo varios partidos políticos, del presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo, y del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, yo he estado en el APEC legislativo, y todos han apoyado el que se apruebe este año la ley agraria. Eso va a potenciar nuevamente y hacer que crezca de manera inclusiva y va a traer inversión a toda esa agricultura que tenemos en el país. Gabriel, pero ya, tú puedes tener una ley agraria que sea como los brazos abiertos para que esto se active nuevamente, pero si tú no resuelves el problema de las irrigaciones y la ampliación de la frontera agrícola, si tú no tienes resuelto el problema de la infraestructura vial, ¿no es cierto? Por eso no vamos a poder avanzar. Por eso es que la ley agraria, la nueva ley agraria, es un paso fundamental estructural, pero es un paso que tiene que darse este año. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? La infraestructura es vital porque si no, no puedes llegar a los valles interlandinos e integrar costa-sierra con selva. Ahora la agricultura moderna se ha desarrollado en la costa porque estaba muy cerca de la infraestructura de comercio exterior. Hay que integrar esto. Además hay que integrarnos con otros países. Brasil para el puerto de Chancay, por ejemplo, y los demás países. Pero además aquí con lo que ha pasado en Piura, con lo que ha pasado en Olmos, por ejemplo, hemos visto la deficiencia del Estado para poder administrar adecuadamente la infraestructura de irrigación. No ha tenido su bueno mantenimiento de operación, no ha habido nueva inversión en esa infraestructura que haya permitido estar a la par, digamos, y poder sobrellevar estos riesgos que tiene la agricultura. Y además tenemos mucho potencial y muchos proyectos que todavía están trabados. Entonces, no solamente... Pero eso es lo que a mí me resulta... Y todo eso trae inversión, ¿eh? Mira, no, no, yo no me olvido de dos cosas. Yo estuve en el 2016 en el debate presidencial descentralizado que hubo en Piura. ¡Exitosa! Y estaba todo el mundo muy preocupado porque venía el fenómeno, bueno, el fenómeno del niño vino, pero el año siguiente, ¿no? El 2017. Pero esa fue la oportunidad para escuchar la cantidad de proyectos que en Piura estaban esperando, 10, 15, 20 años para hacerse y no se hacían, Gabriel. No se han hecho. Y lo que me resulta espantoso es que ocho años después yo he regresado a preguntar por esos proyectos y siguen esperando. Claro. Pero es que no puede ser. No puede ser. O sea, algo hay que hacer para cambiar los mecanismos de decisión. Hay que elegir bien, para empezar, hay que elegir bien en las elecciones. Uno. Segundo, hay que hacer seguimiento como institucionalidad privada, sociedad civil, a los programas y planes que tienen los partidos políticos de desarrollo, ¿no? Por otro lado, hay que presionar y hay que participar para que se den. Si uno no participa en estos procesos, a nivel de alcaldía, gobierno regional, gobierno provincial y gobierno nacional, no van a salir. Nosotros, tú sabes, tenemos una intensa actividad porque aportamos a la política pública, ¿para qué? Para avanzar en el sector agrario, para avanzar en el país. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que nos toca hacer. Pero, por otro lado, hay que estar vigilantes también. Y no solamente decir lo que está mal, sino proponer cosas, que es lo que venimos haciendo en ADAP de hace tiempo. Esta iniciativa de la Ley Agrario es una iniciativa que hemos hecho en conjunto con grupos de pequeños agricultores de todas las regiones del país. El sector productivo está proponiendo una nueva ley agraria, que es la que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Y es como debió haberse hecho en 2020. En 2020 no se le escuchó al sector productivo. Fue un tema ideológico y político. Ahora se le está escuchando. Y mira, muchos nos quejamos del Congreso. El Congreso en materia agraria hoy día está trabajando muy bien. Ahora, yo quiero tocar, antes de terminar, Gabriel, un asunto muy puntual. Hay una crisis muy seria en este momento en el norte, por el tema este del agua. Ahí recordó una frase que te decía, hay dos cosas que me expresionaron de esos días. Ahí conocí a Wang Yi, que es un consultor, un técnico chino que es un capo. Y él decía que él no entendía a los peruanos. Bueno, lloran porque llueve y lloran porque no hay agua. Lo único que tienen que hacer es almacenar el agua cuando llueve, porque se resuelve todo su problema. Entonces, él lo decía de una manera que parecía muy fácil. Pero eso que es muy fácil, no lo hacemos. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Piura? No se han hecho las obras que debían hacerse, ¿no es cierto? Hay una escasez dramática de agua, no solo potable, sino para la agricultura que está provocando un enorme problema. La gente está endeudada, o sea, están desesperados haciendo pozos. Ya, es cierto, hay que tomar medidas de emergencia, pero esta gente va a necesitar una inyección financiera, un salvavidas financiero. El ministro de Agricultura está tomando varias medidas, digamos, paliativos, digamos, para sobrevivir a esta situación. El presidente de la Comisión Agraria ha ido y pidió la auditoría, entre otras cosas, ha unido esfuerzos con el sector público, de la zona y gobierno nacional, proponiendo varias salidas. Pero yo he pedido hace ya varias semanas de que el gobierno diseñe un programa de rescate. Porque esa gente está perdiendo sus activos, que son las plantas. Y no va a poder insertarse este circuito agrario si es que no tiene un plan de rescate. Porque no ha sido culpa del agricultor. Ha sido culpa del Estado que ha administrado mal una infraestructura por año. Vamos a ver, el tema de que no hay agua es un tema cíclico. Es una represa de mil millones de metros públicos. Lo que tú puedes hacer, es decir, si vivieras en otro país, probablemente, en algún país europeo, el Estado estaría enfrentando una demanda multimillonaria de los agricultores. Porque es responsabilidad y ineficiencia del Estado al estar en las condiciones... Claro, eso lo administra el sector público. No es una concesión, además. El sector público. Y tiene la obligación de darle mantenimiento a operación, generar infraestructura complementaria, mantener ese activo nacional que se mantenga en los niveles adecuados de los mil millones de metros cúbicos. Es una inmensa represa que hoy está colmatada más del 80%. Perdón, más del 60%. Y encima se administra mal, porque se sacan programas de siembra cuando no debieron, probablemente. Y encima se afecta a la población por el tema del agua. Gabriel, te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias, mire, Perú tiene un tremendo futuro. Hay que trabajar en conjunto, hay que pensar en desarrollar nuestro país. Y hay que atraer inversión de manera agresiva. Ese es un mensaje a los políticos, a las autoridades de hoy. ¿Para qué? Para forjar un mejor futuro. Muchas gracias. Para la gente. Así es. Muchas gracias, una vez más. Gabriel Amaro, presidente de Agapa, ha estado con nosotros. Nos vamos ahora con Vanessa Rubio a San Isidro. ¿Qué está haciendo Xi Jinping? Que es el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Porque Trump... O sea, Biden se está yendo. Trump va a estar cuatro años más, pero este señor se va a quedar ahí por rato. Nos vamos a ver qué está haciendo Xi Jinping. Vanessa Rubio tiene la información. Adelante, Vanessa.